Música Dice, sabes que mi niño yo Decía que un día me casaría con vos Tú eres que ilumina el sol Que ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero me duele Tú no tenerte a mi lado Tú y yo Somos los adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos por siempre Tú y yo Somos los adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos por siempre Música Música No tenerte a mi lado Amor Tú y yo Te amamos amarnos por siempre Tú y yo Nos amamos Música Ese DJ